¡Suscríbete al canal! Bueno, como ya sabéis, este año FIFA 17 cuando salió, ya sabéis, primero salió una beta cerrada que pocos probaron y después salió el Early Access, ¿no? El cual probamos todos con el EA Access, etc. Como todos los de Xbox, claro. Bien, pues obviamente cuando salió el juego yo me cogí el EA Access, empecé a probar un poquito lo que iba a ser, pues cómo iba a ser, ¿no? Bueno, primero empezamos con la demo, ¿vale? Cierto. Pero bueno, si probáis la demo y probáis cómo es el juego ahora, pues sinceramente no tiene nada que ver, sobre todo en el tema pases, ¿no? En el tema jugadas, etc. Pero bueno, dejando eso a un lado aparte, ¿vale? No entiendo, no entiendo por qué en ciertas ocasiones el juego exagera tanto las cosas. Ayer estaba, bueno, llegué a dos finales, ¿vale? Footdraft ayer. Y llegué todas en plan, ganando todos los partidos anteriormente, pues ya digo 4-0, 4-1. Pero todos en plan así, ¿no? Como reventando. No quiero decir en ningún momento que sea bueno ni que sea malo, ¿vale? Pero yo sé que a todos os ha pasado alguna vez. Llegué a las dos finales de Footdraft porque, bueno, me apetecía grabar una final de Footdraft y, oye, si tocaba algo en el sobre, pues aún mejor, ¿no? Eh, bien, pues llegué a las dos finales, eh, ya digo, sobrado a las dos. Pero en la final empiezan a pasar cosas raras. ¿Cuándo empecé a grabar? ¿Vale? O sea, cuando empecé a grabar la final, yo estaba tranquilo. Solo digo que al final acabé borrando los archivos del cabreo que pillé. Y ahora me arrepiento porque me gustaría enseñar lo que pasó en las finales. Pero es que fue lamentable, me refiero, eh, iba ganando en un partido 3-0, no, 3-1. Y el rival no hacía nada, no tiraba a puerta, etc. En el minuto 80, de repente, empezó a tirar. Pero exagerado, me refiero. Tiró como cuatro veces, todas en plan de rebote. O sea, se la paraba a mi portero, volví a tirar, se la paraba a mi portero, volví a tirar. A lo mejor sacaba, enseguida me quitaba el balón, volví a tirar. Todo muy así de repente. Y no quiero decir que no sea, pues, ningún fallo de mío, defensivamente, etc. Pero es que me metió dos goles y los dos fueron propias de mis jugadores. O sea, es lamentable. Y, pues, ya podéis imaginar el cabreo que pillé. Llegar a dos finales, estar ahí perdiendo tiempo. Y que en la segunda final me pasara esto ya fue un poco la gota que colmó el vaso, ¿no? No sé qué hacer, chicos, con FIFA. No sé qué hacer porque, sinceramente, últimamente no me lo paso bien. No me divierte jugar al FIFA. Sí que es cierto que de vez en cuando, pues, tal vez tengo ganas, ¿no?, de jugar. Pero es jugar uno o dos partidos y es que se me van las ganas de jugar. Y no me gusta la sensación porque es un poco como el año pasado. El año pasado, ya sabéis muchos que, bueno, FIFA 15, pues, es un juego que me gustó, se podría decir. Es un juego que, la verdad, era una mierda porque te metían goles corriendo, ¿vale? Pero sí que es cierto que era un juego más divertido, ¿no? Por lo menos, a mi parecer. Muchos me decís que FIFA 17 es un juego que a vosotros os encanta, que es increíble. Pero, bueno, no sé si será mi modo de juego, no sé si será mi suerte, no lo sé. Pero a mí FIFA 17 no me divierte, no me divierte como otros juegos. O no me divierte simplemente para jugar un rato o... Y luego, otra cosa que no me gusta del juego es un poco cómo está hecho el sistema de emparejamiento. Te pone que tienes tres rayas y mentira, mentira, porque luego tienes muchísimo lag. Luego también emparejamientos de que tu equipo a lo mejor es un horno brillante, ¿vale? Que era un equipo que quería subiros al canal. Y me toca contra equipos con leyendas o me toca contra equipos con bronce. No tiene mucho sentido a la hora de emparejar el juego en sí, ¿no? Actualmente no es que esté jugando a ningún juego más en concreto, pero sí que es cierto que si me dan a elegir entre FIFA y otro juego, tal vez elija el otro juego por variar un poco, porque me tiene bastante cansado el juego. Entonces, bueno, ya habéis leído el título, no sé qué hacer, no sé qué hacer con FIFA. No sé si darle un tiempo, no sé si estar un tiempo sin jugar al FIFA y quién sabe, luego a lo mejor lo cojo con ganas. No sé si seguir jugando, que sea forzado, a ver si le cojo el truco, pero es que de verdad no estoy subiendo vídeos últimamente porque me está pasando un poco lo del año pasado. No me está acabando de gustar el juego y obviamente si un juego no me gusta no quiero subirlo al canal forzado. Quién sabe, a lo mejor le cojo el truco al juego y me encanta en un mes, pero de momento, tal y como están las cosas, parche 1.2, si no me equivoco, de FIFA 17, no me está divirtiendo para nada el juego. Y no sé, os voy a dejar en el vídeo, arriba a la derecha, si a la derecha sale, os voy a dejar una votación, si me deja, si no lo tendréis en la descripción. Pero vais a tener una votación en la cual vais a decidir un poco, en plan, qué haríais vosotros. Pero bueno, sobre todo también quiero mucha participación en los comentarios, quiero ver qué opináis, si vosotros también pensáis igual que yo en el tema de Handicap, en el tema de emparejamientos, etc. Pero bueno, me gustaría saber un poco la opinión de todos, qué opináis, qué preferís que haga. ¿Qué hago? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar a subir otro tipo de vídeos? Ya probé un tiempo, subí un poquito de Rush, un poco de Call of Duty, etc. Un poco los juegos que iba jugando, ¿no? Pero sí que es cierto que, no sé, es como que sí, yo entiendo que queréis FIFA porque sois, al fin y al cabo os habéis suscrito a mi canal por FIFA. Pero también es cierto que si un juego no me gusta, no me voy a forzar a jugarlo. Y no sé, por ejemplo Rocket League, pues es un juego que también me enfado, me enfado bastante porque entre que la gente da un poco de asco la comunidad, es un poco pesada. Y que muchas veces también te meten goles de mierda. Es un juego que al ser yo creo los partidos más rápidos, son partidos de 5 minutos. Pues entre que te estás cabreando y has empezado otro partido y ya se te han ido los cabreos, digamos. Os he dejado un partido de competitivo de aquí, de Rocket League. Que estoy en oro ahora mismo. Se me da bastante bien el juego, no es que sea aquí Jesucristo, pero se me da bastante bien el juego. Sobre todo juego dobles, ahora estoy probando en individual un poquito. Pero bueno, ya digo, no sé, ¿qué opináis? ¿Qué juegos os gustaría que subieras en el caso de que le diéramos un tiempo a FIFA? No sé, podemos probar aunque sea, no sé, un par de semanas o así. Subir otro tipo de vídeos, probar otra cosa, pero no sé, no sé qué hacer, ya digo. Estoy muy confuso, tanto que casi me llero a mí mismo. Pero no sé, chicos. Espero vuestra participación en los comentarios, ¿vale? Me gustaría que participárais poniendo, pues yo haría esto, yo subiría tal juego. O cualquier cosa de ese tipo. Porque, no sé, esto de momento no me da de comer. Simplemente es un hobby y tampoco es que esté forzado a subir FIFA. Pero bueno, chicos, poco más me queda que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que, bueno, por lo menos os haya entretenido un rato. Me gustaría saber vuestra opinión, ya digo. Y poco más que decir, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!